Bueno compañeros, estamos aquí en el Hotel Expo de Barcelona Sands y están remodelando el hotel, están haciendo las habitaciones nuevas, van a quedar muy bonitas entonces las habitaciones viejas o las habitaciones anteriores, porque la verdad que son muebles todavía que están muy muy aprovechables, pues nos han contactado para llevárnosla agradecer aquí al hotel que ha contactado con nosotros porque ha visto que le damos un segundo uso a las cosas hacemos donaciones e intentamos tirar lo mínimo posible ya no hemos llevado los colchones y los sumieres, que han ido más rápido aquí los chicos que el cámara estas mesas, las patas no se quitan, son una pena, me llevaré algunas, pero lo que pasa es que me ocupan un montón pero ya miraré a ver de qué manera me puedo llevar las máximas posibles, porque claro, hay un montón de todo estas mesitas también son chulas, van con una lamparita ahí, que tendré que coger con una llave ahí está la llave, ahí, y quitarlas, los teléfonos, pues a lo mejor también me los llevo estaba aquí pensando en las cortinas, que las cortinas, pues a ver es que están muy muy bien es todo género super chulo, vale pero claro, si me llevo las cortinas, a lo mejor también me tengo que llevar las guías ya sabéis que el tiempo, el tiempo es oro, vale y ya está, le preguntaré también si los espejos también van fuera, que no lo tengo claro las cajas fuertes, a ver, ahora, las cajas fuertes lo tengo que preguntar también, pero bueno, ya iré preguntando, pero como tengo más faena, aquí no se ve en el baño, pero en el baño están los toalleros, que le pasa al móvil ahora y ya está, poquito más, así que ahora ya estamos contactando con organismos que el último hotel que vacíe también le dimos colchones, estamos ahí investigando a ver quién puede conseguir quién puede necesitar camas y colchones y ya está, qué pena, claro, es que son a lo mejor hay 400 o 500 habitaciones van por fases, casi todos los hoteles cuando cuando hacen reformas van por fases, ahora está la planta 9 aquí hay en esta las 50 habitaciones y allí otras 50 y ahora primero iremos vaciando pues por partes aquí también hay colchones los colchones son flex de primera marca están muy, muy, muy nuevos o sea muy nuevos y nada, van a remodelar el hotel el hotel Expo en Barcelona que bueno que guay, que antes de tirar las cosas, pues nos han llamado porque han visto que que los iremos aprovechando a mí que me pierdo aquí aquí había otra habitación con con sábanas y y mantas pero ya me he perdido las mini neveras también las mini neveras también me las voy a llevar que también están bien ahora que ya mismo empieza la la temporada de camping y ya está compañeros aquí estamos entretenidos empezando bien el año las papeleras también y y poquito más otro hotel más que que lo chulo que no cierra que muchos hoteles que hemos estado vaciando es que han cerrado pero estos este es que lo reforman entero que reforman el hotel y antes de hacer las habitaciones nuevas pues lógicamente hay que que vaciarlas pues bueno compañeros aquí aquí os dejo